En tus manos yo prendí a beber agua Fue gorrión que se quedó preso en tu gala Porque yo corté mis alas y el alfiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Porque un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Me volviste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu cara El beso de mi orgullón caída Pero habrá De beber Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Porque un día fue y no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte No tengo nada que darte No te olviste, me cansé No te olviste, me cansé Tal vez otro corriente Y da Pero dale De beber